La región centroamericana ha perdido alrededor de unos 70 mil empleos en el sector de Zona Franca. De esos, Nicaragua registra 18 mil plazas menos. Uno de los factores que está incidiendo es que en los Estados Unidos no se está vendiendo ropa, por lo que algunas marcas se han ido a países como Bangladesh. Analizamos lo siguiente, que es verdad que en Estados Unidos no se está vendiendo la ropa tectil, entonces ya hay varias marcas que trabajan aquí en la región centroamericana, que para abaratar sus costos por producción, ellos se van a movilizar o ya están movilizando alguna fábrica, porque la mano de obra en los países asiáticos, especialmente Bangladesh, es 91 dólares mensualmente. Entonces eso traerá consigo que estas marcas ya estén dejando sin empleo a la región. Y analizamos que en Centroamérica hay casi 70 mil trabajadores desempleados, especialmente por Honduras, el que ha sufrido las mayores consecuencias, ya que tiene más de 37 mil trabajadores desempleados. Le sigue Honduras, Nicaragua con casi 18 mil, El Salvador con 17 mil 500 y también Guatemala con más de 6 mil trabajadores. Los salarios aducen, verdad, las marcas que debido a que los costos salariales son muy altos, un ejemplo, en Honduras se gana 460 dólares, en Guatemala 420, El Salvador 370 dólares y Nicaragua 270 dólares. Entonces, para estas marcas dicen que es más barato producir en este país asiático, Bangladesh, entonces parte de que no hay, por decirlo así, movimiento de la producción de los productos textiles, entonces las marcas lo que están haciendo ellos es baratar sus costos y trasladando sus órdenes de producción para Bangladesh para el próximo año. Ortega manifestó que dicha situación traerá consigo que haya una migración de dicha mano de obra a otra nación. Bueno, nosotros analizamos también, verdad, de que eso trae consecuencias, pues, de que al quedar desempleados los trabajadores en las maquilas, pues, lo que van a hacer es irse a emigrar, verdad, sea especialmente a Estados Unidos y después a España, pues. Tras esa situación, sindicatos de las maquilas de la región sostuvieron un encuentro para analizar la problemática que están enfrentando. Noticias 12, Darlen Telles.